Bueno, yo creo que la huella que él ha marcado es indispensable para que las nuevas generaciones, en el caso actual de su hijo, puedan continuarla, porque él ha dejado una enseñanza, ¿no? Que esencialmente la vida deportiva de San Juan, fíjese usted, hoy San Juan a nivel nacional y a nivel mundial, está siendo reconocida. Esto tiene que ver también con una trayectoria de dirigentes como Juan José. El mejor de los recuerdos, una persona con una sensibilidad muy particular, que lo hacía muy próximo a la gente, a quienes teníamos relación con él, a quienes teníamos una amistad con él, amante del automovilismo, del fútbol, del deporte en general, y eso tenía que ver una pasión compartida con Juan. Una gran persona, un dirigente, un gran amigo, un padre, que siempre estuvo ligado al deporte y a otras funciones, pero que sin lugar a dudas, no solo, como te decía, hacia lo personal, tuve la posibilidad de que, como le digo, la oportunidad de que los sanjuaninos pudiéramos tener un equipo competitivo en ese momento ante el equipo del Toledo y que San Juan recuperara la posibilidad de disputar y ganar competencias como Clásicas, Vuelta de San Juan, sino que también es lo que marcó para el deporte y sobre todo para el ciclismo desde ahí, en que, bueno, San Juan fue, volvió a recuperar los títulos argentinos, después el apoyo a un gran recordado y amigo como el Chino Sandaño, Nico Naranjo, bueno, a muchos ciclistas que, bueno, nos dio la posibilidad que, sin lugar a duda, sin el apoyo desde el Estado, de la persona puntualmente, como lo hizo Juan, creo que es lo que a uno le permitió vivir lo que se ha vivido en su momento.